¿Qué es la organización del comité? Llegamos con el proyecto de la ampliación de la red de energía eléctrica y bueno, usted y su honorable ayuntamiento, el arquitecto Gabriel Castañeda, director de obras, profesor Hugo, también responsable del departamento de obras, pues tuvieron a bien analizar nuestro proyecto y aprobarlo. Hoy es el inicio de una obra anhelada por tantos años, pero también es el inicio de compromisos con corresponsabilidad, ciudadanía con ayuntamiento para continuar haciendo obras en beneficio de la comunidad y en beneficio de nuestra sociedad. El drenaje, la luz y el agua potable. Como bien lo menciona el maestro, a unos pasos de una realidad tan importante, pues sí, se carece de estas necesidades. Pues el día de hoy estamos arrancando, no es un trabajo de apenas el maestro, reconozco el trabajo del maestro, junto con su equipo, el interés de estar frecuentemente en la presidencia. Y con gusto platicábamos con él, el vecino servidor, el director y el vecino servidor de obras. Este fue el avance en este tiempo que venimos realizando. Una problemática que nos tiene pues es eso, los linderos. El lindero que tenemos, que se trae el problema con el municipio, algunos acuerdos con el municipio vecino. Al inicio de esta administración se acerca un grupo de abogados de un despacho jurídico, donde ellos cuentan con un expediente ya constituido, formado, donde ya tienen un gran avance desde los decretos de los primeros años del municipio y todo lo que conforma con el pasar del tiempo. Y pues llegamos a un acuerdo, llegamos a un convenio, desde luego tiene un costo, esto generalmente le cuesta al municipio. Es un monto que por ahí se aprobó, bueno más bien se aprobó en cabildo, fue aprobado por mis compañeras, compañeros regidores del gasto. Y se le han dado seguimiento, ampliación de la red de energía eléctrica en las calles Chiapas, Roboleón y Puebla, en esta localidad de Zaragoza, en la colonia de Chomito. Este es el ramo 23, donde la aportación del ayuntamiento es del 60%, es de 168 mil pesos por parte del ayuntamiento, aportación de los beneficiarios 40%, con una cantidad de 111 mil 965,068 centavos, con un total de 279 mil 912.67 en esta obra. Agradezco al ingeniero Ezequiel Mirón Lara, gracias Cheque, como es conocido, gracias amigo, porque él también está aportando. Él a esta obra, como bien lo platicamos, él está aportando su granito de arena, porque nada más, prácticamente son sus viáticos, son sus gastos personales. Muchas gracias, ingeniero, también por tu apoyo, quien solicita un aplauso a la viva Cheque. Dos, tres, así damos inicio a esta obra importante. Gracias a la colocación del primer poste de esta ampliación de red de energía eléctrica, quien pido nuevamente un fuerte aplauso por este logro tan importante de esta gran obra. Muchas felicidades al comité y a los vecinos que son beneficiados en esta importante obra, agradeciéndoles el apoyo a nuestras autoridades municipales que hoy hacen posible esta importante obra. Hoy, una colonia que es Los Chorritos, y pues está ampliándose, es una colonia que se está con muchos negocios, está creciendo la parte aquí de la economía, desde luego el empleo, y vemos a muchos que están invirtiendo tanto en bodegas, en ese lugar, con la gasolinera, la distribuidora de la coca, el terreno, un terreno más atrás, y esto se está edificando, esta parte que son los linderos, precisamente con el municipio de Tatlauquitepec. En este caso, muy rápido, es una colonia que se edificó en pocos años, y al día de hoy los vecinos, los colonos, preocupados, preocupados principalmente por las necesidades básicas. Ya contaban con el drenaje, el día de hoy vamos a la primera parte, que es la ampliación de la red eléctrica, en las calles principales, donde ya está más poblado, y el agua, el agua es para todas las calles que ya están en este lugar, y desde luego un trabajo coordinado, un trabajo en equipo, a través de este recurso, es una obra de administración directa.